Para muchos ciudadanos angileños, el show musical que se llevará a cabo el próximo viernes 4 de mayo en el Estadio Ciro, el Palomo Silva de San Gil, es preocupante, debido a la cantidad de personas que congregará, algunos de los cuales aprovechan la multitud para cometer acciones ilícitas como hurto, vandalismo, entre otros, igualmente el desorden que generan estos espectáculos, especialmente en los sitios aledaños, en este caso, la carrera 19 entre calles 14 a la 18. Por ello, la importancia de que la comunidad tome medidas con el fin de prevenir ser víctimas de los delincuentes. Igualmente, la Alcaldía, mediante decreto municipal, dictó medidas para preservar el orden público y la seguridad vial. Se decretaron dos puntos esencialmente. El primero es la restricción de las motocicletas en el casco urbano del municipio a partir de las 7 de la noche del día 4 de mayo hasta las 5 y 30 de la mañana del día 5 de mayo. Entonces, totalmente, la restricción total de las motocicletas en el casco urbano del municipio de San Gil. Igualmente, se prohíbe el estacionamiento de vehículos en las zonas aledañas al Estadio Ciro, el Palomo Silva, y el cierre temporal de algunas de las vías del sector de la Villa Olímpica del municipio. Según la comunidad, esto perjudicando notablemente la libre movilización de los residentes de estos barrios, incluso causando molestias a los dueños de las casas, ya que no podrán utilizar sus vehículos mientras duren las medidas. Segunda medida que se tomó es la prohibición de parqueo en el área de influencia de la actividad que se va a tener este 4 de mayo en el municipio de San Gil, que es la carrera 19 entre calles 14 y 19, está prohibido el estacionamiento totalmente, y también las calles comprendidas entre las carreras 19 y 18 y las calles 15 a la 18. Entonces, es el área de influencia de la actividad que se va a hacer en el municipio de San Gil, para tomar las medidas que nosotros creemos necesarias para brindar la seguridad a todas las personas que van a asistir a este evento. Para nadie es un secreto el beneficio económico que puede traer esta clase de espectáculo. Sin embargo, la comunidad merece respeto. Por ello, algunos ciudadanos hicieron un respetuoso llamado a las autoridades municipales para que en un futuro se busquen lugares acordes para la realización de estos eventos y no generen inconformismo, ni violen los derechos fundamentales de los ciudadanos que residen cerca de estos sitios.